No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y allí permanecer, postrado a tus pies, y allí permanecer, a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies.